Queridos amigos, la frase más citada de Carlos Marx publicada en el Manifiesto Comunista de 1848 es «Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo». Hoy se puede decir que el fantasma que recorre el mundo y lo estremece es otro, el fantasma de la decencia y del cumplimiento de la ley. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, toda una revelación conocida como PPK, acaba de dar una lección de civismo al echar de su entorno, sin contemplaciones, a un funcionario que recibió unas comisiones indebidas, unas coimas. Simultáneamente endureció las normas para acabar con el peculado en su país. Su tesis es que la lucha contra la corrupción comienza por la cabeza, y tiene razón. En Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva han tenido que enfrentarse a la justicia y es muy probable que el expresidente acabe tras la reja si le prueban que se enriqueció ilícitamente. En Argentina, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner ha tenido que presentarse ante un juez investigada por corrupción por adjudicar el 80% de las obras públicas que se realizaron en la provincia de Santa Cruz a un señor llamado Lázaro Báez, sujeto que hasta hace muy poco era cajero de un banco. La sospecha es que su gran fortuna de hoy, comenzada a amasar en época de su marido Néstor Kirchner, también expresidente de Argentina y ha fallecido, es el producto de las comisiones que le pagaba Báez. Cristina, lejos de defenderse, apeló al pobre argumento de que otros también se beneficiaban de las obras públicas y entre ellos un primo del presidente Mauricio Macri. El último escándalo acaba de ocurrir en El Salvador. El expresidente Tony Saca fue detenido por la policía en la boda de su hijo, acusándolo de haber recibido indebidamente 116 millones de dólares de manera directa, más 246 desviados de fondos públicos, lo que, de ser cierto, constituiría algo escandaloso, dado que El Salvador es uno de los países más pobres de América Latina. Como se da la circunstancia de que en El Salvador la policía trabaja directamente con la presidencia, ello implicaría una ruptura política, dado que el grupo parlamentario de Tony Saca, desprendido del Partido Arena, había establecido una alianza con el Frente Farabondo Martí de Liberación Nacional, hoy en el poder bajo la presidencia de un viejo comunista llamado Salvador Sánchez Serén. Algunos piensan que la detención de Saca, decidida unilateralmente por el Poder Judicial, fue secretamente instigada por la Embajada de Estados Unidos, país convencido de que no es posible esperar que la situación cambie en Centroamérica si no se respetan las leyes, algo parecido a lo que hicieron en Guatemala con Otto Pérez Molina y lo que están haciendo también en Honduras. Al mismo tiempo, el senador cubano norteamericano Marco Rubio ha acusado al salvadoreño José Luis Merino de tener vínculos con el narcotráfico y con el lavado de dinero. Merino es el hombre de confianza de Sánchez Serén y algunos expertos piensan que se trata realmente del poder detrás del trono. Hace unos años, Merino se hizo muy famoso tras aparecer con el nombre de Ramiro en los correos del colombiano Raúl Reyes, jefe político de las FARC, abatido en Ecuador mediante un bombardeo de la aviación colombiana. Es decir, la crisis salvadoreña, motivada por la corrupción o acaso por el combate contra la corrupción, sacude al pequeño país y acaso haga saltar por los aires su precaria estabilidad política. Se cumpliría entonces el viejo adagio de No hay ganancia sin dolor. Frenar la corrupción solo puede lograrse en medio de una gran sacudida.